Muy bien, ¿cómo hacemos para ingresar al campus del ABC? Simplemente en nuestro navegador tenemos que escribir en la parte superior www.cursoscap.com.ar Al escribir eso nos va a llevar a esta pantalla que estamos viendo, en la cual nos tenemos que autenticar, nos tenemos que loguear para que nos reconozca el sistema. Para ello, aquí tenemos el nombre de usuario, que va a ser nuestro DNI. Debajo de él tenemos que volver a repetirlo, porque la contraseña también es nuestro DNI. Una vez que hicimos esto, hacemos clic en entrar. El sistema nos reconoce. Aquí arriba está nuestro nombre, tiene que estar nuestro nombre para que estemos perfectamente logueados. Muy bien, debajo de la estructura central, debajo de esta presentación de bienvenida, bajamos y vamos a poder acceder a las aulas en las cuales estamos inscriptos. En este caso, yo aquí tengo un aula, que es el aula 1, en la cual estoy inscripto. Hago clic en ella para poder acceder al aula de trabajo. Muy bien, acabo de ingresar de esta manera para poder trabajar en el aula, específicamente que quiero trabajar. Gracias, la verdad.